¿Yankee ya estaba ahí? Yankee ya estaba. El factor yankee tiene que jugar un rol en anda, parcalá. Yo no quiero que este tipo... Yo pienso que... Yo no quisiera que ese cabrón estuviera ahí. Como que, ay, vete, loco. Y la cosa es que estaba al frente. O sea, estaba al frente, al frente con su amada. Con su esposa. En primera fila, en primera fila. En primera fila. Evaluándote. Disfrutando y disfrutando. A la vez que yo soltaba, 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 él se reía. Y él tenía una pi... Ay, lo tiro al medio. Él tenía una piñita. Él tenía una piñita. Y tenía una piña colada. Y ahí estaba. Entonces, pues, yo decía que él estaba chilling. Como si fuera un concierto. Y yo pensaba que tú le ibas a tirar al medio de... Tenía una piña colada, cabrón. Señores. Último momento. Daddy Yankee tenía en su mano derecha. Confirmado. Contestí oído. Una piña colada. Te fuiste al garete ahí. Papi. Adiós, carrera. Le vas a meter el pie a Doctor Cuarto. Mira, este... Y yo imaginaría, Dios. Cuando tú... Mira, cuando tú... Cuando tú... Cuando ochentas estando. Él sabe cuando viene el momento del chiste. Y eso, espera, bam, bam. Y para que la gente se ríe. O sea, como que él sabe cuando va a llegar el chiste. Tú también sabes en qué momento. Cuando lo hacía, yo lo miraba a él y miraba a un par de gente que era un tío de Rafi, un hermano... Pero un hermano de Rafi, pues era medio payasito. Ajá. Y lo veía mucho y se reía. Y decía, ok, voy bien, voy bien. Pero mucho me fijaba más en... 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 Ok, otra cosa. Otra cosa. Si tú tienes que coger participantes del público, ¿tú no quieres coger a Yankee o sí? Bueno, yo quisiera, seguro. Pero... Pero también... Y déjame dejarlo a él, güey. Ese tipo está en tarimas todo el año. Déjame no... Obligarlo a usar otra tarima. Tú vas... Ok, tú dices, ¿quiénes quieren participar? O tú vienes y coger gente del público. ¡Wow! Ven acá. Yo no agarro a la persona. Agarro a los anfitriones. O sea, papá y mamá. Oh, ok. Para entonces que ellos se sientan conformes para que ellos vengan a jugar. Sí. Tú no dices, bueno, ¿quién quiere participar? Mirando así. Ya, tú eres Yankee. Bueno, ¿quién quiere participar? Nadie quiere participar. ¿Ah? ¡Ah! Oye, me necesito gasolina. Oye, qué problema. Oye, hula. ¡Uh! ¿No quiere participar? Ok. Sí, pues yo lo miraba mucho a él. Yo lo miraba mucho a él y entonces tenía mucha aceptación de él. Y automáticamente, pues seguía. Muy bien. Pero después de... Se me fueron los nervios. Sí, sí. Una arranca... Pero, cabrón, tener a Yankee de público de ser... En verdad, no... Nunca quiero que eso suceda, cabrón. Lo que eres que vaya a ningún show tuyo. Bueno, es que los shows tuyos a lo mejor son en teatros. A lo mejor tú no te enteras quién está ahí. No, pero cuando hay una figura importante, cabrón, uno siempre se entera. Sí, pero... Siempre te enteras, a menos que llegue a mitad. De hecho, sos yankee, ok, vamos a hacer esto. Cuando vayas a un show mío, llegue a mitad, cabrón. Llega a mitad. Pero en realidad uno siempre se entera. Pero aquí yo tenía bajo el sol, ¿sabes? Eso es sin nada. O sea, yo lo veía automáticamente, lo vi. Ajá. By the way, antes de yo empezar la presentación, estaba en la puerta. Yo, mira quién está ahí. Ok. Y ahí yo dije, pues nada, vamos a darle, olvídate. Anda pa'l carajo, mira quién está ahí a puñeta. Le dieron una piña colada, cabrón. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.